Bueno, el Gobierno del Partido Popular tiene una querencia bastante continuada a utilizar la legalidad vigente para servir a unos intereses políticos que son los suyos y que no son los intereses públicos. Porque los intereses públicos, a nuestro entender, en estos momentos son los de la consolidación de la paz y del proceso de normalización política. En todo caso, insisto, estamos hablando de respeto a unos derechos fundamentales recogidos en la misma legislación penitenciaria, como es el derecho a que las personas de 70 años puedan ser escarceladas, como es la misma situación para los presos enfermos, o que los presos en su conjunto puedan cumplir condena en la prisión más cercana a su lugar de residencia. Insisto, esto está recogido en la propia legislación penitenciaria sin mayores condicionamientos de otro tipo y, por lo tanto, esto yo creo que, es mi opinión, habrá que pelearlo hasta las últimas consecuencias. ¿Hasta Estrasburgo? Hasta Estrasburgo, hasta donde haga falta y desde cualquier ámbito institucional, social o político. ¿Aunque esto alargue el proceso años? Bueno, es que si no, dígame cuál es la otra solución. ¿Plegarse a lo que dice el Partido Popular? ¿Plegarse a unas exigencias de vulneración de derechos fundamentales? ¿Aceptar un esquema de humillación personal y política, que esa es la oferta del Partido Popular? Jamás. Yo creo que hay ejemplos de que perseverar y luchar da resultados. Ahí está la sentencia de Estrasburgo y yo creo que eso es a lo que tenemos que atenernos.